Hoy se ha celebrado una reunión en la tenencia de Alcaldía en Sabinillas entre el Comité de Empresa Local y el Edil de Recursos Humanos Diego José Jiménez. En la misma se continúa avanzando en el objetivo de conseguir la estabilidad de la plantilla municipal de trabajadores. Se están dando los pasos oportunos para conseguir estabilizar las plazas que están siendo ocupadas con carácter temporal. Diego José Jiménez ha destacado también la buena sintonía con los sindicatos ya que estamos ante una ocasión única para lograr este objetivo cumpliendo con la normativa vigente en materia de personal. Tenemos una ley a nivel europeo y estatal que lo que pretende es reducir la temporalidad en el empleo público, en las administraciones públicas y entonces tenemos una ley que nos va a permitir prácticamente darle estabilidad a la plantilla. Esto es muy importante para los trabajadores por supuesto, hay mucha gente que lleva muchos años ya en la casa y que merecen también ya esa tranquilidad de tener la plaza estabilizada pero también es muy importante para el ayuntamiento porque estamos viendo que a medida que se nos jubila gente no tiene esas plazas con fijeza nos imposibilita sacar nuevas contrataciones. O sea, se me jubila un jardinero y no puedo reponerlo. Pues con esta ley también nos va a permitir eso, que esa tasa de reposición de las jubilaciones que se vayan generando puede sacar ofertas de empleo público y oye la gente que legítimamente tiene aspiración de trabajar en su ayuntamiento pues tendrá una oportunidad legal que hasta ahora se nos negaba. Ahora mismo las jubilaciones no se pueden cubrir legalmente y eso nos está mermando mucho. Hubo un momento en el que el ayuntamiento tenía una plantilla muy fundamental y que vayamos de la mano unidos. El objetivo pues yo creo que es compartir con todos, darle estabilidad a una plantilla que lleva muchos años prestando buen servicio en la casa y como os decía tener la oportunidad de generar un nuevo empleo que nos va haciendo falta. Este acuerdo que se acoge a la ley 20 de 2021 de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público tiene por objeto situar la tasa por debajo del 8%. Es por ello que este proceso de estabilización de carácter único y excepcional de acuerdo con lo previsto en la ley del estatuto básico del empleado público prevé la posibilidad de convocar por el sistema de concurso aquellas plazas que reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 2.1 hubieran estado ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad al 1 de enero de 2016 como es el caso del ayuntamiento de manilva